Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la segunda edición del programa Comercial Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, el día de hoy veremos el tema Marketing de Contenidos Digitales y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, el profesor Hernán Subya. Profesional especializado en estrategias de marketing comercial relacionado a procesos digitales de marca, comunicaciones y publicidad, con más de 12 años de experiencia en el ámbito digital. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy buenos días. Excelente Hernán, entonces te doy el pase para poder iniciar con la sesión de hoy. Correcto, muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Hernán Subya, Gracias a PromPerú, el día de hoy les voy a presentar el tema de Marketing de Contenidos. Además voy a mostrar ejemplos y herramientas que ustedes van a poder implementar en sus negocios de una manera clara y precisa. Así que empecemos. ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, la agenda es la siguiente, el proceso de viaje del cliente y cómo utilizar contenidos. El proceso de viaje del cliente es todo el proceso de ventas y lo que vamos a ver es en qué momento vamos a utilizar los contenidos. El segundo punto es analizar y crear nuestro concepto de marca. Qué importante es saber lo que ocurre alrededor del sector y alrededor de los clientes, alrededor de las empresas que están participando en temas digitales. Y muy importante, el tema del concepto de marca es en qué te diferencias. Como tercer punto, veremos implementar contenidos en canales web y sociales. Es muy importante recalcar que es lo que te diferencia, es cómo lo transmites en los canales y en tus redes sociales. Así que empecemos. ¿Qué es el Marketing de Contenidos? Esta frase la dice Avinash, que es un referente en lo que es Marketing Digital, especialista en análisis de datos. Y dice algo que me llama mucho la atención, contenido es todo lo que le agregas valor a la vida del lector. Y yo agregaría que es también satisfacer una necesidad a través de contenidos. Entonces, si vamos a un punto más teórico, ¿qué es el Marketing de Contenidos? Es obtener interés real de los usuarios de manera digital, es generar confianza, esto es algo que mucho vamos a repetir, generar confianza, y generar valor. O sea, el contenido tiene que ser algo que realmente transmita al usuario para que capte lo que queremos decir. Esto se complementa teniendo objetivos claros. Es muy importante trazarnos una meta. Y es mucho más importante analizar los datos. Si no los analizamos, no podemos reconocer qué es lo que estamos haciendo bien o mal. Y esto al final va a ser una pérdida de tiempo, esfuerzos y dinero. Entonces, como complemento, es muy importante el poder del contenido visual. Yo siempre digo, usa contenido visual para contar historias. En el caso de las imágenes, tienen que ser imágenes de alta calidad y que impacten. En el caso del video, tiene que ser algo que cuente una historia. En el caso de los GIF, en realidad son animaciones, son secuencias de fotos que generan una mayor atención por parte del usuario. Y también algo muy importante es generar infografías. Que no sé si han tenido la oportunidad o conocen exactamente lo que es, pero las infografías lo que hacen es explicar de forma gráfica. Explicar de forma gráfica y en el caso de turismo lo podríamos utilizar para rutas, para algún proceso puntual que los ayude a vender de forma visual sus experiencias. Aquí empezamos una parte muy interesante que es para mí respecto a lo que es el proceso de compra del cliente, el proceso de venta, Google lo llama micromomentos y se refiere a distintos pasos que ocurren en el momento que yo quiero tener una experiencia sobre un viaje. Les voy a poner, vamos a empezar con el paso 1, que es quiero realizar un viaje, que es el momento de soñar. El paso número 2 se refiere al tiempo para planear un viaje, momentos de planificación. El paso número 3 es la hora de reservar, el momento que reservas, el momento donde ya estás dispuesto a pagar, sea el hotel, sea la actividad que estés comprando. Y el paso número 4 es no puedo esperar para explorar, experimentando los momentos, cuando ya estás en el destino y comienzas a realizar acciones desde el dispositivo. Yo les voy a explicar ahora a través de un ejemplo qué es lo que yo haría con, en el momento de programar un viaje, en el momento de programar un viaje, para que quiera realizar post o una vez que abran los aeropuertos. Por ejemplo, pongámonos en este caso, yo quiero hacer un viaje a Arequipa. Entonces, me dio ganas de hacer mi viaje a Arequipa. Ese es mi momento de soñar. ¿Qué es lo que yo hago en ese momento? En ese momento lo que yo hago es, busco en Google y pongo, busco a través de mi dispositivo y digo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer en Arequipa? Entonces, lo que digo es, es un momento donde el nivel de atención es muy grande. Entonces, una vez que yo defino, quiero irme de viaje a Arequipa, ¿qué lugares quiero conocer? Y supongamos que diga, quiero conocer el Colca. Nunca he ido a Arequipa y esa es mi intención. Ese es el momento de soñar con ese viaje. Llego a un segundo punto, que es el paso 2. Es el momento de planear. Lo que hago es, busco en mi celular y coloco. ¿Cuál es el mejor momento para viajar en Arequipa? ¿Cuál es la situación actual de este momento en Arequipa? ¿Cuáles son todas las cosas adicionales que podría hacer en un tiempo específico? Y digo, ok, ya revisé la información. Dense cuenta de que este punto es muy importante. Yo comienzo a buscar información. Ahí ya estamos hablando de contenido. Los que aparecen en Google, voy a darle clic y voy a empezar a analizar y voy a empezar a recopilar mucha información. Una vez que recopilo esa información, digo, ok, ¿qué fechas me gustaría ir? Lo primero que hago es, busco hoteles. Pongo nuevamente en Google y digo, hoteles en Arequipa. ¿Debo tener alguna preferencia? Quiero que estén cerca a la plaza de armas, quiero que estén alejados, quiero estar todos los días. Supongamos que mi viaje estoy planeando que sea tres, cuatro días, quiero estar todos los días en el Colca. Sin embargo, comienzo a leer información y me doy cuenta que me recomiendan que solo vaya uno o dos días al Colca y que los demás estén en la ciudad porque hay distintos atractivos que conocer. Y realizo las búsquedas, ¿no? Defino, defino qué es lo que quiero hacer en ese momento. Ok, decidí cuatro días irme de viaje, de los cuales voy a estar tres días en ciudad y voy a hacer, digamos, un full day al Colca. En ese entonces, decido el hotel, veo dos o tres opciones en las cuales pueda elegir. Y lo primero que hago es ver sus fotos. Veo las fotos del hotel y en base a eso digo también un rango de precios que es lo que quiero. Ahí digo otro punto importante, las fotos. El contenido que muestro con las fotos tiene que ser bastante bueno para que llame mi tensión. El segundo punto es veo los precios. Veo el precio de acuerdo que esté, de acuerdo a los rangos. Luego veo las actividades que puedo hacer. Veo algo que me interese. Veo algo que podría irme a, leí que encontré que podría irme al mirador de Yanaguara y que podría hacer una serie de actividades más. Entonces, eso puedo hacerlo solo. Pero digo, ok, si quiero irme a la Colca, tengo que comprar una actividad. Porque ya decidí que quiero hacerlo en un full day. Entonces, busco en Google una actividad. Encuentro una o dos empresas en las cuales los precios me parecen que está de acuerdo a lo que yo quiero pagar. Y lo que hago es que ya tuve una idea de los hoteles. Tuve una idea de la actividad. Y previamente ya había buscado algunas cosas que hacer dentro de la ciudad. Toda esa información me la dio Google. Ya me da una idea. Ya he planeado todo mi viaje. Llega el momento de la hora de reservar. Veo en los hoteles que me salen puras opciones de otras. En Google me salen puras opciones de otras. Entonces, digo, ok, voy a ingresar a la web de este sitio y voy a ver qué tan amigable es. Y voy a ver si lo llamo y trato de reservar en ese punto. Y luego de eso, les escribo. Tengo dos o tres opciones. Les escribo a estas dos o tres opciones. Dentro de estas dos o tres opciones, me doy cuenta que una me responde inmediato. Y las otras dos, se demoran más de un día en responderme. Entonces, ahí hay un punto muy importante. ¿A quién voy a tomar en cuenta? No quise reservar porotas. Ojo, estoy hablando de un perfil de lo que yo haría. Porque normalmente yo cuando realizo mis viajes hago ese proceso. Busco, me responden por correo. Y lo que hago luego es coordinar con la persona. Veo si me dan una opción adicional si les compro directo versus la otra. Si me dan algún, puede ser un welcome drink, puede ser algún adicional, algún adicional como un upgrade, o puede ser un precio menor. Yo esperaría algo así. Ojo que estamos hablando de mi perfil. Posteriormente, a la hora de reservar, que ya había visto dos o tres opciones de tour operadores o de agencias de viaje para comprar mi tour a Alcolca, lo que hago es ver nuevamente su web. Y comienzo a analizar. Si su web no está actualizada, para mí ya me genera desconfianza. Si la información que sale en su web no es clara, para mí ya me genera desconfianza. Si comienzo a leer sus reviews, tanto para hoteles como para actividades, comienzo a leer sus reviews y no son, y no tiene tan buenos reviews, ya me generó desconfianza. Si se dan cuenta, todo lo hice a través de Google. Le encontré a los operadores, encontré a los hoteles por Google. Y ese es el punto clave en el cual vamos a explicar cómo nos van a ayudar todos los contenidos. Decidí el que me dio el mejor servicio, el que fue rápido, el que tenía contenido actualizado, el que tenía una buena web, el que tenía buenos reviews. Revisé sus redes sociales, me gustó. Me gustó porque apenas no vi sus redes sociales, no me salían puros avisos de ventas, de ventas, de ventas, sino me contaban una historia y me mostraban muchas sus actividades, o me mostraban las habitaciones, o me mostraban lo que había alrededor de lo que me ofrecían como experiencia. Y ese fue el momento clave para el cual yo reservé. Y el siguiente paso es el paso cuatro, que es no puedo esperar para explorar. Experimentar los momentos. ¿Qué hago yo tomando en cuenta si estoy con mi celular? Es, llegué al destino, llegué al hotel, y lo primero que hago es, ¿qué hay cerca de mi hotel? ¿Qué restaurantes están cerca? ¿Qué lugares que, por ejemplo, un ejemplo, centros comerciales, o qué actividades hay cerca a ese momento? Y todo eso lo hice gracias a Google. Todo este proceso o escena que yo les he contado se llaman micromomentos, y Google los tiene identificados. Es muy importante tenerlo claro, porque lo que viene ahora es explicar cómo hacemos para estar en cada uno de estos momentos. Así que, la siguiente diapositiva es una radiografía. Es un gráfico un poco grande y extenso. Pero esto para mí es muy importante y es como una explicación de todo ese ejemplo que he dado en la diapositiva anterior. Tenemos los mismos puntos en la parte superior. Quiero viajar, tiempo de planear, vamos a reservar, y el tiempo para explorar. Cuando uno sueña, está pensando en el viaje. Estos son los motivos para viajar por factores externos y externos. Internos y externos, perdón. Cuando uno planea, tiene que identificar las posibilidades. El estado de ánimo baja. Y ahí es cuando yo les decía, ¿cuándo, cómo, cuánto cuesta, dónde? Eso es todo mi tiempo de investigación. Y lo que yo hago es lo que les dije, ¿no? Entro a Google, entro a redes sociales, entro a YouTube si tienen videos. Comienzo a investigar. O sea, el usuario que compra ahora viajes investiga mucho. Y lo que hago es encontrar lo que tiene mayor valor para mí. Y ahí es donde yo tomo una decisión. Entonces, llegó el momento de la preparación. Ahí este es cuando organizo mi viaje, lo que les dije, ¿no? Que decidí que quería irme cuatro días, quería irme de tres a cuatro días, y quería estar tres días en ciudad y un día en el Colca. Y ahí comencé a preparar. Es el momento de reservar. Ahí es cuando también leí los reviews. Vi que tenía las redes sociales. Les mandé el tema de las redes sociales, el tema de los correos, que vi la respuesta. Y todo ese proceso ayudó a que yo reserve. Luego de eso, estoy en el viaje. En el viaje tengo, en el camino, estoy llegando hacia el destino, ¿no? Siempre la intensidad. Tomo el avión, llego al destino y es todo ese proceso. Y el siguiente paso es la experiencia. Cuando estamos viviendo el momento y realmente hago lo que tenía planeado. Y cuando yo llego a la experiencia, lo que digo, ¿no? Comienzo a ver, comienzo a buscar. Digo, ok, llegué al mediodía y digo, ok, quiero irme a almorzar. Quiero irme a almorzar a un lugar cerca. Lo busco en Google. Quiero ver si tiene buenos reviews a este restaurante. Quiero irme a un museo. Lo mismo hago. Hago el mismo proceso a mi destino de retorno. Y el otro proceso es nostalgia. Es ese viaje que me genera una nostalgia. Y lo que yo creo aquí es, ves las redes sociales, comienzas a ver videos. No sé si les pasa que, en mi caso, cada vez que tengo un buen viaje, siempre me da esa nostalgia de volver a estar ahí. Entonces, si nosotros brindamos desde el punto de soñar un contenido de valor hasta el punto final, que es nostalgia, donde seguimos dando contenidos, es algo muy importante porque vamos a tener un usuario que está satisfecho, un usuario de valor, un usuario que nos da valor, un usuario que nos va a recomendar. Entonces, creo que es muy importante explicar todo este proceso para que entiendan cómo funciona el proceso de compra y cómo podemos aprovechar los contenidos en cada momento. Entonces, vamos un poco más a detalle. ¿Qué es lo que buscan las personas en cada momento? Cuando estoy queriendo soñar o planear, lo que hago es qué términos de búsquedas utilizo. Por ejemplo, viajes de fin de semana a Cajamarca, quisiera tours de aventura en Huaraz, viajes románticos a Punta Sal, qué hacer en Ayacucho, viajes e Iquitos en familia, es el momento donde yo estoy planeando, digo, ¿qué hacer? No sé qué se puede hacer en ese destino y es donde siempre hay más, el volumen de búsquedas siempre es más alto. Luego, si ven cómo se acortan los términos de búsquedas, en el siguiente punto es cuando yo considero, es el momento donde yo ya estoy pensando reservar y hago mi análisis para las reservas. Digo, quiero vuelos a Tarapoto, quiero paquetes, estoy buscando paquetes, imagínense que son turistas que son extranjeros, busco paquetes a Perú, imagínense que estoy buscando hoteles con spa en Cusco, estoy siendo más específico, quiero estar en Ica, busco tours en Ica, o ni siquiera pongo Ica, pongo Huacachina, Ballestas o líneas de Nazca, o también busco hoteles en Tambopata. Estoy considerando ya el momento para poder reservar. Y el siguiente paso, donde el volumen de búsquedas es menor, es cuando yo ya voy a comprar. Son ejemplos, tickets para Machu Picchu, comprar tickets para el teleférico de Coelab, Hotel X en Tambopata, y estoy siendo mucho más específico. Con los contenidos, ojo que todo esto es los contenidos que yo podría crear. En cuanto a la relación del cliente, si tenemos un hotel, si tenemos un tour operador, qué importante es que a través de los contenidos también brindemos información cuando el cliente está viviendo la experiencia. Por ejemplo, ¿a qué restaurantes podría ir? ¿Qué museos podría conocer? ¿Qué lugares para donde vendan artesanías podría recomendar? Da mucho valor que podamos compartir información cuando ya estás en el destino. Y hablo a nivel digital. Y donde ese volumen de búsqueda es mucho menor. Entonces, como veíamos, ¿cuáles son los beneficios del marketing de contenidos? Definitivamente, si creas un blog, lo que va a hacer es aumentar tu tráfico del sitio. Si tú tienes mayor información donde entras mucho detalle y haces que sigan visitando tu sitio, además de un blog, siempre vas a aumentar el tráfico de tu sitio. Vas a generar recordación de marca. Porque si en el momento de planificación te encontraron, analizaron información, esa persona o ese usuario va a recordar tu marca. Construye una relación con los usuarios. No sé si han visto que si tienen actividades en lo que es redes sociales, siempre hay usuarios que siempre están ahí. Siempre están ahí comentando, compartiendo. Y no hablo de los familiares o de las personas conocidas, sino son usuarios que conectaron tanto con ellos que llegaron a construir una relación con ellos. El siguiente punto es generar ventas a mediano plazo. Sí, el contenido ayuda. Porque si tú les das contenido en los momentos de soñar o en los momentos de planificación, es muy probable que esas ventas se generen en un mediano plazo. Aumenta el valor del cliente. Totalmente. Porque este cliente, si bien puede volver a comprarte, en todo caso, puede recomendarte. Y ese cliente te recomendó a otro usuario. Y ese boca a boca aumenta ese valor. Y reduce los costos de adquisición de clientes. Esta parte también es muy interesante y va de la mano con lo del valor del cliente. Así que aquí está cómo les voy a contar una buena historia de cómo planear todo este proceso que hemos visto en el proceso de compra. Cómo estructurarlo para hacer un análisis previo y posteriormente implementarlo en los canales digitales y sociales. Lo primero que vamos a ver es un análisis. Vamos a ver del punto 1 al 3. Se refiere al análisis de competidores que es la manera de cómo nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es muy importante este punto, ¿no? Previamente, antes de hacer cualquier acción de marketing de contenidos. El buyer persona es el perfil del usuario, es un prototipo, es como yo me imagino a los usuarios y cómo trato de compartirles información de acuerdo a su perfil. El siguiente punto es objetivos y estrategia de marketing de contenidos. Si no nos ponemos un objetivo o no nos ponemos una meta y no decimos qué queremos medir, es como que todo esto no tiene sentido. Y la estrategia son los pasos a través de acciones con las cuales vamos a realizar nuestro marketing de contenido. Eso es el punto clave. Por eso les dije del punto 1 al 3. Del punto del 4 al 6 vamos a hablar sobre el concepto de marca. El concepto de marca es lo que los va a diferenciar frente a los demás. Y eso lo que nos diferencia frente a los demás es cómo lo implementamos en los canales digitales y cómo hacemos para aplicarlo en cada uno, cómo hacemos para aplicar cada uno de nuestros contenidos que no es lo mismo aplicarlo en todos los canales, varía dependiendo del canal. Vamos a ver muy puntualmente cómo implementarlo. Y luego el tema de redes sociales. Este es un tema muy bueno porque voy a mostrarles cómo deben aplicar una estrategia de contenido para básicamente Facebook e Instagram. La medición de resultados, no les voy a mostrar KPIs, no quiero aturdirlos con tanto número, pero sí les voy a dar herramientas para que puedan ustedes analizar y poco a poco puedan seguir investigando. Y al último unas recomendaciones que siempre ayudan a tomar mejores acciones. Así que empecemos. El análisis de competidores. Este punto voy a analiza tu competencia. ¿Por qué es importante analizar a nuestra competencia? Porque nos permite saber qué están haciendo los demás. Es muy importante que ustedes vean y sepan qué hace no solamente las empresas que ustedes consideran su competencia, sino las empresas que son más grandes que ustedes y más grandes que nosotros también, porque yo también soy parte de este mundo de turismo. Entonces, es algo muy importante poder analizar qué es lo que ocurre en estos momentos y no sólo con nuestros competidores que pensamos que son los directos, porque quizás ellos ni están haciendo digital. Es muy importante analizar lo que hacen los demás, que son más grandes o medianos o grandes. Es por eso que yo tengo acá el primer punto que dice SEO. SEO son unas siglas en inglés que se refiere a Search Engine Optimization que se llama la optimización de motores de búsqueda. Yo les voy a decir algo muy simple. No se hagan... Es una terminología. Lo único que yo les digo en este caso es entren a Google y coloquen. Si venden tours en Iquitos, tours en Cusco, si venden hoteles, hoteles en Tambopata, hoteles en Arequipa, coloquen en Google. Pónganlo y coloquen en Google y analicen. Miren quién aparece primero. Y lo primero que van a ver es que en la parte superior lo primero que aparece es una opción con unos cuadraditos que dicen anuncio. Eso es la publicidad. Eso es la publicidad que aparece en Google. Si en el caso de hoteles van a ver que luego aparece una lista de hoteles y va a aparecer un mapa. Eso se llama Google Hotel Ads, que lo vamos a ver posteriormente. Y van a ver ahí todas las opciones que aparecen en el mapa. Y luego van a aparecer un contenido más abajo, ya hablo de la primera página, y van a aparecer un contenido referente a la información que ustedes están buscando. Hagan eso, hagan ese ejercicio, por favor, se los pido para que vean qué es lo que está pasando. Es muy probable que aparezca información de otras, pero también van a ver que aparece información de algunas agencias, algunos hoteles o algunos tour operadores. Ellos están haciendo una estrategia de contenido enfocados a lo que es ese posicionamiento orgánico. Yo me enfoco a lo que es esa parte que está, no es la de anuncios, no es la del mapa, sino lo que viene debajo. Y ahí les recomiendo un par de herramientas, esto es más avanzado, para las personas que quieran implementarlo de forma más avanzada, para identificar a través de SEMROOCH, que aparece ahí, que más adelante no se preocupen, que van a poder, voy a mostrarle todas las herramientas por bloque y van a poder darle, cuando tengan la presentación, van a poder darle click. Y esta otra página que es ARREF, que son muy buenas para lo que es analizar contenido de forma más avanzada. De lo contrario, si no quieren implementar ahorita las herramientas, porque SEMROOCH es un poco más avanzado, recomiendo que hagan eso, que revisen las páginas, que revisen en Google, coloquen y vean quiénes aparecen. Y si se dan cuenta, los que aparecen en la primera página son los que van a tener obviamente mayor tráfico a su sitio. y conforme van apareciendo las páginas 2, 3, 4, te das dando cuenta que son los que refieren, los que tienen menor tráfico. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo analizas a tu competencia? Entren a su página web. Una vez que vieron, encontraron algún hotel o encontraron algún tour operador o encontraron una agencia, entren, entren y revisen su página web. Revisen y dense cuenta si el sitio web al que le han dado clic tiene información clara, las imágenes son atractivas, su propuesta de valor es interesante, ven que tienen algo distinto, analicen, analícenlo y tómenlo más que copiar, no recomiendo que copien, tómenlo como un ejemplo para poder implementarlo. Y otro punto muy importante es el tema de los precios. Es muy bueno analizar los precios. ¿Por qué es bueno analizar los precios? Porque si yo veo que tengo un costo que es muy similar, que es similar al mío, y nos pasa, porque a mí también me ha pasado, que veo que si tengo un costo que está más barato que el mío y el mío está 5 o 10 dólares más o N o N monto, digo, ¿qué yo doy de valor versus el otro y cómo lo mejoro en cuanto a mis contenidos? Es un punto muy interesante para analizar los precios. Y también validen si lo que están haciendo, si los precios con los que están compitiendo tiene que ver con lo que ustedes también están ofreciendo. Es muy bueno. Una recomendación es que entren a las OTAS y vean los precios. Ponen una OTAS y ponen un destino y miren todos los precios de la competencia. Es una buena manera de hacerlo simple. Y luego está OTAS Insight, que es una plataforma que lo que hace es que te ayuda a optimizar, a analizar. Es una herramienta que es pagada en la cual uno analiza y ve qué precios son los que puede comparar y ver en qué momentos puede subir y bajar los precios. Y por último y no menos importante, es que analicen las redes sociales. Analicen las redes sociales de su competencia. ¿Qué recomiendo acá? De la misma manera como les he dicho, háganlo de forma manual. Si utilizan alguna herramienta, bienvenido, pero también pueden hacerlo de forma manual y sean constantes. No digo que lo hagan todos los meses, pero revísenlo cada trimestre. Si no sienten que sea cada trimestre, cada semestre, pero siempre analicen a su competencia. Es muy bueno siempre ver lo que están haciendo. Y aquí les voy a mostrar más adelante cómo con esta herramienta Metricool ustedes pueden analizar las redes sociales. Vamos a hablar sobre el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es un arquetipo, es un arquetipo del cliente, ¿no? Es un perfil. Tiene en cuenta datos sociodemoráficos concretos, información sobre aspectos como su conducto online, personal, profesional y de relación con la empresa, ¿no? Entonces, como negocio yo tengo un perfil de buyer persona, que no es lo mismo que mi público objetivo. La gente siempre habla de público objetivo. Mi público objetivo es hombres y mujeres de un rango de edad de 25 a 55 años. No, eso es el público objetivo, es muy genérico. El buyer persona lo que te permite es identificar un perfil, un perfil de tu comprador y cuando tú identificas un perfil de tu comprador te va a ayudar a que le brindes los contenidos de acuerdo a ese perfil. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando inicié un negocio de tour operador creé mis buyer personas, que eran perfiles. yo tenía un perfil que eran personas que viajan, personas jóvenes, estadounidenses, que viajan, que tienen de 25 a 35 años y que tienen ciertas preferencias en compras rápidas online. Yo creé un perfil. Luego creé otro perfil para mujeres que viajan solas y en el camino, cuando, en el camino que salió el proyecto, me di cuenta que tenía otros perfiles. Tenía un perfil corporativo que me compraban empresas, no lo sabía, pero se me comenzó a dar y tuvo un perfil de personas mayores. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se debe crear un buyer persona. Este es un ejemplo de buyer persona real. Este fue mi prototipo, mi arquetipo. Yo dije, ok, ¿a quién yo le quiero vender? Yo voy a suponer que le vendo a una persona que se llama, le pongo un nombre ficticio, David y Laura. Es una pareja, son canadienses, tienen 35 y 28 años y son profesionales. Sus motivaciones son viajar en pareja para vivir un momento de relajación y tranquilidad fuera de la rutina y les gusta vivir experiencias, locales y fuera de lo común. Este buyer persona, yo lo creé para un negocio que lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son sus puntos de influencia? Familia, amigos, en mayor medida internet, buscan mucho internet, información, publicidad tradicional y no se enfocan tanto en agencias de viaje, en menor medida, no son sus puntos de influencia más altos y tiene sus necesidades principales. Esta parte es muy importante porque de acuerdo a eso yo empiezo a crear los contenidos. De preferencia, comprar online. Entonces, si quiere comprar online, tengo que tener un motor de reserva y tener todo cuadrado cuatro meses antes. Ok, son personas que planifican, es mucho, lo tienen con anticipación. Precio, calidad. En cuanto a precio, calidad, yo creé el perfil y dije, ok, yo no quiero personas que les guste pagar barato, prefiero que ellos paguen un poco más, pero que sepan el valor que están comprando. Y que, sobre todo, les guste vivir experiencias fuera de lo común, sobre todo con locales y en culturas distintas a las suyas. Y muy importante en la situación actual, sensación de seguridad. Es muy importante rescatar estos puntos que, para poder implementarlos y obviamente yo tengo que dar seguridad desde mi sitio web hacia los canales posteriores que también mostraremos. Acá les pongo otro ejemplo. Mujeres que viajan solas, cambia. Ojo, ¿vieron cómo yo tengo dos perfiles distintos y de acuerdo a esos dos perfiles distintos, yo lo que hago es creo un contenido para cada uno de ellos. Entonces, es una mujer estadounidense que tiene 27 años, mujer, también profesional, y sus motivaciones cambian, ¿no? Quiere siempre expandir más su bagaje cultural y conocer y hacer nuevos amigos. Sus puntos de influencia también cambian, es una persona más joven, básicamente busca, de buscarlo todo en internet y siempre buscar referencias de familiares y amigos. Y tiene otras necesidades. Esta persona tiene necesidades muy distintas al perfil anterior. Reserva rápida, vivir una experiencia inolvidable, sentirse acompañado en el viaje, o sea, la sensación de seguridad que yo le doy en el hotel con información de valor o la sensación de seguridad que yo le doy cuando soy una agencia o un duro operador. Entonces, es muy importante que sepan entender cómo cambian los perfiles. Yo recomiendo bastante que pónganse a pensar, ustedes ya tienen a sus clientes, o sea, ya saben cómo son, creen estos perfiles para que puedan compartir información que les dé mucho valor a ellos. Así que, la pregunta, ¿cómo creas un buyer persona? Aquí les doy dos herramientas, ahí están los links, igual no se preocupen, como les digo, al final voy a mostrar todas las herramientas que estoy indicando en la presentación. Así que, tienen esta plataforma que se llama Extensio, que es como justo la que ven acá, en la parte del medio dice User Persona, es gratuita, y les va a ayudar a que puedan crear su buyer persona. Y luego, tienen la segunda opción que es la que ven abajo, Exprecia, que es, esa sí es especializada para buyer persona. Son gratuitas y también tienen opciones pagadas. las recomiendo mucho para que puedan crear su buyer persona. Luego, lo que vamos a ver ahora son los objetivos y estrategia de marketing de contenidos. qué importante son los objetivos. Es la forma, es lo que me da la opción de trazarme una meta y al trazarme esta meta cómo a través de los datos cómo voy a poder medir todas esas acciones y voy a saber si lo estoy haciendo bien o mal. Objetivos enfocados a turismo. Si quieres aumentar el tráfico, lo recomendable es que siempre te crees un blog. Te va a ayudar bastante en lo que es, lo que mostré en los procesos anteriores de planificación y los procesos de la experiencia y hasta los procesos posteriores. El blog siempre ayuda a generar mayor tráfico. Y aparte de la información de valor dentro de la página web. Si deseas aumentar la participación social, coloca o agrega en tus redes sociales contenido de valor. No pongan promociones, nada más. No se enfoquen solo en promociones. Vendan sus experiencias sin colocarle un precio. O sea, que el usuario sienta que le estás dando contenido, no que le estás directamente vendiendo algo. Si te enfocas en la gestión de la reputación, puedes generar notas de prensa, documentos, infografías, ayuda mucho. Ayuda mucho a que tu reputación crezca a través de esta información que compartes. Si estás buscando generar clientes potenciales, lo que quieres es generar un teléfono o un email, regálale algo. Regálale algo, eso siempre funciona. Regálale la guía perfecta de destino, la guía perfecta de Perú, regálale una información que sea de valor. Y si necesitas resolver el problema del cliente, enfócate en eso, ¿no? Enfócate en preguntas frecuentes, en cómo resolver todas las dudas que pueda tener un usuario. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay distintos tipos de objetivos. Así que, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un objetivo de ventas, tengo un objetivo, perdón, de generar tráfico hacia la página, hacia mi página web y quiero mejorar la reputación de mi marca. O sea, quiero tener mayor recordación de marca a través de redes sociales. ¿Qué es lo que hago? En primera instancia, creo el contenido. Si ya tengo mi estrategia que digo que va a ser para generar tráfico, tengo que crear un blog. Y si tengo mi estrategia que es generar una mayor presencia en lo que es redes sociales, tengo que tener un plan de contenidos para redes sociales. Creo este contenido que puede ser orgánico, orgánico es que no le coloco publicidad y puede ser con pauta, que pauta es lo que le coloco plata para invertir. Sé que no estamos en momentos de invertir, pero podemos empezar con el tema de contenido orgánico. Y lo que hago es esa información le va a llegar a los usuarios. Y esta información, cuando les llega a los usuarios, yo voy a tener, esos usuarios han visitado mi sitio y a través de acciones puntuales puedo hacer que les aparezca publicidad. Ya ahí es el momento, este es el momento crucial, donde está el marketing y en este caso donde dice marketing y publicidad es el momento crucial en el cual si lo que yo quiero hacer es vender de manera directa, es atraigo su atención a través del contenido, los usuarios llegan a mi sitio, llegan a mis redes sociales y una vez que llegan a mis redes sociales lo que hago es como ya capte su atención les muestra la publicidad y esa publicidad se convierte en reservas. Vamos a explicarlo mejor para que se entienda. El ejemplo, voy a poner el ejemplo de peru.trave. Qué mejor ejemplo que este, lo que hace es, les voy a mostrar la estrategia que ellos hacen. Ellos tienen data para crear contenido, tienen la marca que es Perú, que es la marca Perú, tienen el destino que puede ser cualquier destino del Perú, tienen información de hoteles y agencias y lo que hacen es trasladarlo a los canales digitales. Ese contenido una vez que se crea dicen, ok, vamos a hablar, voy a crear un contenido que esté enfocado a los usuarios que realicen búsquedas en Google sobre el lago Titicaca. Es un ejemplo. Tal cual acá, lo que hace Marca Perú es crear toda una información referente al lago Titicaca. Es una información de valor, es una información que da confianza, es una información que da interés. Entonces, una vez que el usuario ve y que esta información le dio, le respondió sus consultas o si no le respondió puede buscar también otras opciones, lo que hace es también puede encontrarlo a través de las redes sociales. Y en las redes sociales puedes generar mayor, puedes generar, puedes enganchar de una mejor manera con los usuarios a través de videos, a través de imágenes, a través de un texto que conecte más con el usuario. entonces, una vez que yo ya generé este contenido y lo compartí y los usuarios lo vieron, hay una estrategia que ya se refiere con lo que es publicidad, que seguro lo verán en las siguientes presentaciones con los temas de publicidad digital, generan una acción que se llama remarketing, ¿no? Una acción de remarketing es cuando, por ejemplo, yo entro ahorita elcomercio.pe y veo que me aparecen unos banners y me doy cuenta que esos banners que aparecen son de páginas que ya he visitado últimamente. Entonces, dicen, oye, ¿por qué me aparece esta publicidad si yo de un sitio que visité, ¿cómo saben ellos que yo ya visité ese sitio? Bueno, eso es una acción, es una estrategia de publicidad digital que se llama remarketing. Me aparece la publicidad y así es como vende. Puede ser en distintos formatos. Este es un ejemplo puntual de una estrategia de contenido enfocada a lo que es atraer tráfico a través del blog y generar presencia de marca a través de los contenidos en redes sociales para dar valor a los usuarios. Ok. Creamos todo esto, pero previamente hacer todo este ejercicio yo tengo que tener claro mi concepto de marca. ¿Qué vamos a aprender acá? esto es todo lo que tienen que hacer antes de hacer todas las comunicaciones. ¿Por qué? Porque nos da un norte, nos dice hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué vamos a aprender? La propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferentes de nuestra competencia. El tono de voz es la forma como yo lo voy a comunicar. El mindset es cómo quieren que los usuarios o las palabras asociadas o cómo quieren que nos asocien los usuarios. El estilo de la fotografía y videos es muy importante porque te da esa parte visual que complementa todo el contenido del texto que puedas crear. Y los pilares de marca que para mí es una de las acciones más importantes para generar contenidos. Así que empecemos. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor lo que dice acá es el corazón de un modelo de negocio. Es el ancla de nuestro contenido. Y es lo que es esos beneficios funcionales y emocionales que la empresa aporta al cliente. Que esto lo hace como únicos. es lo que les dije. Conclusión es lo que nos hace distintos a los demás. Así que les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de una propuesta para hoteles. Este es un hotel que se llama Element. No hay en Sudamérica. Pero me pareció muy interesante porque pertenece a lo que es parte de la cadena de Westin. y con su propuesta de valor ellos son un hotel que es ecoamigable. Esa es su propuesta de valor. Ofrecen espacios abiertos. Es un hotel pet friendly. Es un hotel que lo que hace es es muy interesante porque lo que hacen ellos es que te venden todo un concepto del hotel para que tú para que tengas largas estadías en este hotel. ¿En qué sentido? Tienen cuartos separados. O sea, tienen habitaciones y en el medio tienen habitaciones que pueden ser suites o habitaciones más tradicionales y en el medio colocan cocinas. O sea, está pensado para estadías de larga distancia en las cuales puedan compartir los usuarios. y es un hotel saludable. Está pensado para personas que tienen un perfil saludable. Ahí pueden ver las imágenes del tipo de sus habitaciones y tienen un punto que lo hace distinto, muy aparte que fomentan mucho el tema de las bicicletas. Tienen un programa de bicicletas que es muy interesante que si gustan pueden coloquen Element y van a poder ver todo lo que ofrece esta marca. Su propuesta de valor es que es un hotel saludable en el cual te puedes quedar dentro del hotel estar en tu elemento. Estar dentro de casa, estar dentro de tu elemento. Por eso ofrecen toda esta experiencia. Es muy claro lo que ofrecen. Tienen un perfil definido. Entonces, eso es lo que yo también los animo a que ustedes en el caso de los hoteles puedan implementarlo. Seguimos. Este es un ejemplo del tour operador que se llama Travel Buddies Perú. Tienen un concepto de una agencia, de un tour operador no tradicional. su frase principal es que no somos guías, somos tus buddies, somos tus amigos. Tienen un trato cercano con los pasajeros, no les gusta ir a los lugares tradicionales, tienen un concepto que es muy amical, son conocedores, o sea, tienen mucha experiencia, pero sin embargo buscan que sean muy cercanos. Esta propuesta para este tour operador le ha funcionado muy bien porque el perfil tienen perfiles, así como le expliqué el perfil es de las mujeres, de las viajeras que van solas o de las parejas, se acomoda muy bien este perfil. Entonces, se acomoda también en que son prácticos, no son formales, sin embargo, no son formales en cuanto a la comunicación, en cuanto a la constitución, tienen todo el protocolo de formalidad, ¿no? Entonces, es un poco algo que, es un poco a lo que ustedes también podrían aplicar, no necesariamente copien, sino que digo que tengan una propuesta clara, sepan, y aquí, esta es mi recomendación, preparen una hoja, una hoja en blanco y escríbanlo, si no es en la computadora, haganlo en un Word o en un Excel, le escriban y digan por qué son distintos, qué es lo que los hace distintos frente a los demás, puede ser, quizás que tienes un huerto, puede ser que preparas el mejor pisco sour, puede ser que tienes un desayuno bufet orgánico, N características que ustedes tengan y eso, cómo lo asocian también al servicio, destaquen, encuentren esa manera de destacarse y de lo que son distintos a los demás, todos los negocios son distintos, solo hay que encontrar la forma, ¿no?, de cómo destacarnos. El mindset, ¿se acuerdan? Les dije cómo quería que sea la percepción de los demás, en el caso de Travel Vice, es que sean conocedores, sean auténticos, que les dé seguridad, expresivos, ¿vieron cómo todas estas palabras tienen que ver de acuerdo a la propuesta de valor? Ustedes hagan lo mismo, creen las palabras con las cuales quieren que los usuarios los asocien, es algo muy interesante. Luego tenemos el tono de voz, ¿qué importante es el tono de voz? Es porque si yo les digo que, si yo les digo, todo lo que les he dicho, la propuesta de valor y les hago este mindset, y si yo les digo que mi tono de voz es formal, no tiene sentido, porque no es lo que yo quiero demostrar. Entonces, ¿cómo personificamos a Travel Vice? Como una persona simpática, inspiradora, confiable. ¿Cuál es el tono? Siempre seguro y conocedor. El lenguaje simple y divertido. Lo que les dije, no puedo tener un lenguaje formal porque no es a lo que se enfoca. Y el propósito, ¿no? Entretener, educar, vender, informar. ¿Qué importante es el tono de voz? Porque en los contenidos que yo creé tanto para mi web como para los canales sociales, tengo que ser, siempre tengo que hablar en plural, queremos, podemos, disfrutemos. Creo que el tono de voz es un punto muy importante en lo que viene a ser tu concepto de marca. seguimos. El tono de voz, ¿qué palabras descriptivas? Esta parte, si bien es cierto, ayuda, ayuda mucho a crear contenidos. Aunque no lo crean, una vez que lo plasmas, tienes una recordación y eso hace que tengas una mejor exposición que, por ende, tengas mejores resultados. Hay palabras descriptivas, hay palabras que se deben usar y hay palabras que no se deben usar. Importante, lo que te describe, lo que se debe usar, lo que yo uso en mis comunicaciones y lo que no se debe usar. Entonces, no pongan, no se guíen de esas palabras. Creo que es algo muy importante para tener estos ejemplos del tono de voz. ¿no? Ahora, otra situación muy, muy interesante que es el estilo de la fotografía. Tengan un estilo, definan un estilo. ¿Saben por qué? Porque les va a ayudar a que transmitan lo que quieren sobre su negocio. Las imágenes transmiten mucho. Entonces, yo voy a mostrar unos ejemplos de estilo de fotografía de destino y estilo de fotografía de experiencias que pueden ser enfocadas para hoteles y para tour operadores. Aquí les muestro ejemplos, ¿no? Cada negocio debe definir un estilo. Yo no soy partícipe de que tiene que ser así. No hay una regla. Cada uno tiene que definir qué es cómo lo quiere mostrar. Sí hay una serie de tips, ¿no? De siempre mostrar imágenes. Uno puede mostrar una imagen planos abiertos, planos cerrados. Puede decir qué tipos de fondos quiere. Puedes definir los filtros. En redes sociales ayuda mucho a que definan los filtros y sobre todo en Instagram, ¿no? Definan su estilo de fotografía. No tomen fotos, lo vuelvo a repetir, esto siempre hago hincapié, no tomen fotos y le pongan marcos, le pongan los logos, no hagan eso, vengan la experiencia. Tanto en la página web como en las redes sociales. Es un tip muy importante, ¿no? Porque veo que muchas empresas cometen ese error y la verdad que no lo recomiendo porque estás vendiendo de experiencias, no estás vendiendo tu marca, si entraron es porque están entrando tu marca y ya lo van a saber. Entonces, no tienes que colocar esa información de más que no le suma, más que todo pierde el encanto de la foto porque vendemos el destino. Y acá algunos ejemplos de fotografía de experiencias a los que tienen restaurantes, a los que tienen hotel, a los que están en hoteles, una forma de cómo muestran su fotografía. Si se dan cuenta, acá hay bastantes filtros, ¿no? Entonces, ustedes definan qué quieren, qué quieren utilizar. Por ejemplo, yo tengo un estilo de fotografía que es para Travel Badis. Para Travel Badis es mi estilo de fotografía es que ningún usuario mira a la cámara. Puedes tener un estilo de fotografía que si tú vendes experiencias, que todo sea mirando a la cámara. Puedes hacer que mis fotografías nunca coloco a nadie porque quiero que se sientan que las personas están ahí. Son distintos ejemplos. Les estoy dando opciones. Tengan su propio estilo. Ustedes definan, elijan qué quieren hacer. Así que acá vamos a lo que se refiere el estilo de video. Qué importante qué importante es los videos. Los videos sirven para contar historias. la mejor, enganchan más con los usuarios. Y acá otra cosa, por favor, los que no crean videos, no tengan miedo de crear videos. Háganlo, pruébenlo, y háganlo desde sus celulares. Los celulares ahora tienen alta gama. Entonces, lo que ustedes pueden mostrar son algunos ejemplos. Pueden mostrar, como el ejemplo de la izquierda, que es un ejemplo de un guía turístico, pueden mostrar videos de sus hoteles, de la experiencia de lo que van a vender dentro de sus hoteles. No solo de las habitaciones, sino de si tienen un comedor, si tienen los jardines, si tienen la piscina, si tienen o si tienen espacios en los cuales uno puede estar cómodo. O videos de los mismos empleados. Si no tienen ninguno de sus espacios, creen videos de sus empleados. Si su diferencial es la atención, creen videos de sus empleados para que resalten más su marca. Creen videos de sus experiencias cuando hacen los guías. Eso da mucha confianza. Repito, interés, confianza y valor para los usuarios. Al igual que los destinos y los videos de clientes. Lo que voy a hacer ahorita, voy a mostrarles un video. Este video fue firmado con un celular. Está en inglés. El objetivo es que miren todo lo que hay dentro del video más que los textos. Así que, por favor, atentos. Gracias por ver el video. ¿Vieron ese video? Más que el texto, este video fue firmado con un celular. Un celular le pusieron lo que estaban, le pusieron el logo, le pusieron un hashtag y lo que hicieron fue vender la experiencia. ¿Ven? Esta empresa lo que hace es te vende el destino que está atrás. Te vende una visita a esa, digamos, hacia esa catarata. vieron que fue algo muy simple y lo que ella dice es le da un poco de humor al video, ¿no? Esta empresa lo que hizo fue crear una serie de videos con sus guías. Escucha, hay otra recomendación. Si sus guías no pueden hacer un video es porque y vendiendo servicios o las personas que trabajan en el hotel no pueden hacer un video, entonces tenemos un punto grave porque vendemos servicios. que su personal no pueda hacer un video es un punto a tomar en cuenta. Entonces, ustedes tienen que poder aplicarlo. Y es un ejemplo que me gustó bastante para mostrarlo porque desde un celular colocaron un hashtag que es el hashtag que ellos utilizan, vendieron la locación y le pusieron un poco de humor al video. No les digo que lo copien. Vean, sean creativos y sobre todo no tengan miedo. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que es un video que es elaborado que está realizado por marca Perú y así que es algo mucho más. Hoy que el mundo redefine el significado de la riqueza Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso aunque hoy nos toca estar distanciados nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado habremos confirmado que no es más rico quien más tiene sino quien mejor celebra la vida. ¿Vieron esta segunda opción? Sí, es un contenido mucho más elaborado. Es un contenido que sí incluye una inversión pero eso no significa que nosotros no podamos hacer videos. Vuelvo a recalcar que podemos hacerlo desde un celular y planifiquen y vendan su propuesta de valor. Es muy importante que no creen videos por crear un video de destino y que tengan una idea clara de lo que quieren hacer con su propuesta de valor. Así que llego al punto que es ok sabemos que tengo un concepto de marca y digo ¿cuáles son mis pilares? ¿sobre qué hablo? Debo crear una estructura de lo que quiero hablar de lo que quiero de lo que quiero comentar sea repito en la web o en canales externos o redes sociales. Entonces yo los invito a que ustedes mismos ordenen ordenen sus pilares hagan el mismo ejercicio que están viendo ahorita háganlo ustedes por ejemplo ¿se acuerdan que estábamos viendo el tema de Element que era de Westing? ¿cuál es su concepto de marca? su concepto es que es un hotel green es un hotel todo ese comigable ese es su concepto entonces ya estoy hablando de mi marca hablen sobre buenas prácticas digan transmitan comentarios positivos hablen de la experiencia de los empleados si cuentan con alianzas publíquenlo es muy importante generar alianzas ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el ejemplo al principio de los momentos de los micromomentos de Google es muy interesante si yo genero alianzas con restaurantes con museos con artesanos entonces es una manera de generar alianzas y yo brindarles ese no le hablo solamente del punto de vista comercial sino como contenido darles información de ellos para que sepan que pueden encontrar algo de valor algo muy importante las regulaciones y planes de seguridad dado que está lo que nos está afectando a todos tenemos estas regulaciones tenemos un plan ok todos podemos decir si tenemos lo tenemos en un papel pero está en nuestra web está lo hemos trasladado a nuestras redes sociales pregúntense eso porque esto como les digo va a generar mayor empatía con sus usuarios cuando hablamos del hotel hablamos solo de características ahí si se dan cuenta los tipos de habitaciones los espacios en el caso de las bicicletas el desayuno buffet las comidas los eventos aquí solamente hablo de lo que ofrece mi hotel de mis servicios no hablo de nada más porque estoy categorizando si se dan cuenta cuando hablo del estilo de vida qué intereses si hablamos del ejemplo de Element sus intereses son tecnología todos temas ecológicos bienestar alimentación saludable y ejercicio vieron el estilo de vida si es Element debe tener un buyer persona muy claro puede tener distintos buyer persona entonces yo les doy lo que ellos desean a través de este pilar de marca que es estilo de vida van espero que vayan entendiendo cómo tiene hilación todos estos procesos en el tema inspiracional acciones que buscan realizar y motivar a los usuarios sean como parte del destino o frases positivas también es bueno colocar frases positivas sobre todo en este momento vamos a volver pronto o lanzar siempre una frase relacionada a los viajes o decir cómo estamos trabajando para mejorar hay que inspirar a la gente y sin dejar de lado el lado de las promociones la parte comercial tengan una estrategia también yo recomiendo siempre que tengan una estrategia comercial con las campañas que son anuales y hay campañas específicas ellos tienen por ejemplo una campaña promocional que es compromiso con el pedal o la campaña para temporada de verano o acciones tácticas es muy importante también tenerlo claro como contenido vamos al siguiente punto que es el del tour operador hablábamos del caso de travel bodies perú en marca lo que sea es tour operador o agencias de viajes siempre en marca vamos a si se dan cuenta es algo muy similar comentarios positivos imagen de los líderes los empleados premios labor social alianzas es muy similar que es lo que varía en las características acá yo muestro mis tours los tours los que me enfoco a grupos pequeños que es lo que yo ofrezco en cada una de mis experiencias las rutas las infografías que hablábamos al inicio también ven como voy plasmando las características de cada cosa de cada detalle igual en estilo de vida se hablaron yo les expliqué dos buyer personas el estilo de vida creo contenido para personas que viajan solas o creo contenido para parejas y me enfoco que mis contenidos sean en inglés porque me enfoco solo a estados me enfoco a clientes del extranjero en inglés entonces ese es otro detalle ese es el estilo de vida en inspiracional es un caso muy similar que hoteles frases positivas algo que inspire la vista la vista del hotel la vista del destino algo que te dé ganas de viajar eso es lo que haces al inspirar y de la misma manera promociones y acá no sé si ustedes planeen tener alguna oferta post-COVID son algunos ejemplos qué importantes son los pilares de marca porque me va a ayudar a estructurar mis contenidos y a distribuir de manera correcta tanto para la página web como para mis redes sociales siempre repito eso porque así funciona entonces vamos a los canales donde aplicar los contenidos y voy donde la web he puesto un ejemplo de este sitio que es bastante interesante es bastante amigable de Roommate Hotels está ahí en Madrid lo que hacen es tienen información clara qué importante es que como contenido tengamos información clara ahí hay un diferencial está comprometido con la accesibilidad quizás eso no le den mucho valor a muchos usuarios pero hay personas que le dan valor denle valor a esas opciones esta página web está muy bien estructurada tiene sus las fotos de sus habitaciones son claras los contenidos los textos los precios te da te da una imagen de seguridad ¿se acuerdan que les hablaba de que cuando yo busqué yo buscaba mi tour para Arequipa y veía buscaba en los hoteles y veía opciones que había y no me decidía vi tres opciones y me decidí por la que tuvo la mejor web porque me dio mayor seguridad bueno eso es algo que ustedes también deben de darse cuenta porque el nuevo viajero revisa eso y el viajero se siente con la confianza de poder comprarles así que es un punto a tomar en cuenta otro detalle que no tiene que ver necesariamente con contenido pero lo digo como un tip muy importante su página web es rápida o sea tiene buena velocidad se ve bien en móviles cuando yo entro en una página web lo que he hablado desde el principio si yo entro si estos micromomentos son desde los dispositivos móviles si yo entro en una web que contenido se ve mal en móviles me va a dar confianza entonces esta parte es muy importante revisen si se ve bien su página y de lo contrario hay opciones gratuitas y hay opciones pagadas siempre recomiendo las pagadas porque hay que hacer una inversión no podemos crecer sin hacer una inversión entonces eso es otro punto importante esto es otro otros dos documentos sumamente buenos que también están cuando ustedes tengan la presentación le van a poder dar click a cada uno de ellos uno es las políticas que están teniendo post-COVID para Mario y el otro de Get Your Guide en el caso de Mario te aparece lo que ellos están haciendo puntualmente para hoteles y en el caso de Get Your Guide te dan un montón de o sea te dan varias páginas y te dicen cómo los países están teniendo sus regulaciones que hablan de todos los países de Europa y de Norteamérica y creo que también sale de México revísenlos revísenlos porque les va a dar un refresh esperando a que salgan nuestras políticas para Perú igual ustedes pueden aplicarlos ¿qué es lo que deberían de tener? regulaciones de seguridad y higiene para clientes regulaciones de higiene para el personal y para operaciones básico es los tres puntos básicos que deberían mostrar aquí y la otra pregunta ¿lo ponen en su lo obtienen en su web o lo tienen escondido en un papel y simplemente cuando alguien se los pide lo muestran coloquen en su web compártan en sus redes sociales es muy interesante porque esto les va a dar les va a ayudar a tener presencia también de marca los bloques contenidos ¿qué importante es tener un bloc de contenido? porque lo que va a hacer es reforzarte a lo que es el tráfico de lo que es tu página web acá hay una lista de recomendaciones ¿se acuerdan que había un momento de planeación? o si había un momento de soñar y de planeación bueno estos son algunos ejemplos para esos momentos o para previos al viaje de planificación o para en el momento que estás viviendo la experiencia mírenlos por favor cada y dense cuenta en qué momentos en qué momento del proceso de compra pueden crear los contenidos ordenen ustedes su estrategia y diren ok voy a crear contenido para momento de planeación voy a crear un contenido para un momento de previo antes de la reserva y voy a crear un momento cuando ya están con las experiencias es muy interesante algunos ejemplos documentos que no te pueden faltar cuando viajas al exterior 7 hoteles agradables económicos en X ciudad otro ejemplo es escribe un artículo tipo guía turística crea contenidos relacionados con eventos importantes ferias exposiciones ustedes deciden ojo yo solamente estoy mostrando ejemplos lista de sitios recomendados los 5 restaurantes de importante es este porque cuando ya llegaste imagínate que llega el cliente llega y 3 días antes le mandaste un email o diciéndole que le recomiendas estos 5 restaurantes o le recomiendas estos museos le das mucho valor dice oye que interesante que esta persona me diera una información de valor de su blog crea un calendario con las fiestas más representativas también un ejemplo ven y disfruta la fiesta de XXX puede ser lo que sea en este caso puse la candelaria es ejemplos muy interesantes para crearlos en cada uno de los momentos Google Mi Negocio no sé si todos creo que es importante que todos tengan una ficha en Google Mi Negocios ¿por qué? porque de esta manera vas a aparecer en Google también cuando alguien coloca en Google y pone tu empresa muy aparte que si no tienes una web no sale va a salir los canales de tus redes sociales pero al menos cuando colocan si ustedes colocan Pack for Travel en la web van a ver que a la derecha va a salir esto es desde mi dispositivo móvil como me sale pero si entran desde una computadora un laptop o un desktop van a poder ver que a la derecha aparece información de mi negocio ¿qué información aparece? lo que hace Google es crearte una ficha de tu negocio donde puedes colocar toda tu información puedes colocar también tu propuesta de valor yo coloco mi propuesta de valor definitivamente coloco el título la dirección los horarios las imágenes la ubicación porque lo que donde apareces en Google mi negocio es de manera orgánica en Google y también apareces en Google Maps entonces el proceso es bien simple creense una entren a Google mi negocio pongan en Google Google mi negocio y les van a pedir que completen su información y Google lo que va a hacer es verificar su dirección para decir que son una empresa real como todos los que estamos participando somos empresas formales tenemos una dirección y va a llegar el documento a esa dirección ahorita por esta época puede demorar un poquito pero es una opción bastante buena y también pueden generar sus productos y solicitar una cotización miren el call to action el llamado a la acción ahí está el botón de la llamada así que les recomiendo que utilicen Google mi negocio Google Hoteles Google Hoteles Ads ¿se acuerdan? al principio dije que cuando estaba haciendo el análisis de la competencia decía ok primero aparecen los anuncios luego aparecen la lista de hoteles por mapa ya esto es Google Hoteles Ads es pagado sí pero se los quiero mostrar porque es necesario que lo entiendan ¿cómo apareces en Google Hotel Ads? primero que cuando tú le das click a alguno de los hoteles sigues estando en Google que te lleva a Google.travel y te dice y te da un montón de tarifas si tú estás en notas te van a salir todas las tarifas de las otras y también tienes opción de que si cuentas con un motor de reserva lo puedes integrar acá les cuento un caso no llegué a comentar esto pero yo trabajaba en Marriott y también en Hoteles Libertadores y lo que hacíamos era para Hoteles Libertador lo que hacíamos era utilizábamos nuestra web un motor de reserva que en ese caso era Travel Click y lo que hacíamos era cuando aparecíamos en el mapa aparecía nuestra opción aparte de las otras también aparecía Hoteles Libertador para comprar directamente de la página web y lo que nos ayudaba a tener ventas a ventas directas entonces para los que están más avanzados en lo que es el tema y cuentan con un motor de reserva es una muy buena opción de lo contrario es bueno que lo sepan para que para que entiendan cómo funciona esta parte de Google Hotel Ads luego para no dejar de lado también vamos a hoteles ahora vamos con reservas reserva con Google lo cuento porque me interesa que lo sepan no está habilitado todavía para Latinoamérica pero es muy bueno que lo sepan así como ocurre que puedes hacer las reservas con hoteles en un futuro espero no muy lejano también vamos a poder vamos a poder hacer reservas con Google con Google a los que son actividades a los que son restaurantes a los que son este se enfoca bastante también en el tema y yo a lo que quieras reservar así como ven acá en esta parte donde dice reserva reserva una mesa bueno lo que hay que hacer es así como en Hotel Ads tienes que divirte y por el momento no está habilitado pero es interesante porque cómo simplifica todo el proceso de compra y te lo hace todo más fácil en realidad es increíble como Google maneja todos estos procesos así que es bueno que lo sepan por eso siempre quería compartirlo siempre es bueno saber información de más para poder tenerlo en cuenta cuando sea el momento adecuado Triadvisor Triadvisor qué importante es tener una cuenta de Triadvisor lo considero sea hoteles o sea una agencia porque hay muchos usuarios que tampoco no les gusta es la verdad pero en mi caso yo lo recomiendo porque te ayuda mucho el tema es como una ficha de Google pero esta es específica de Triadvisor y Triadvisor cuenta con mucho tráfico entonces es interesante porque completas la misma información y también aparece en tus tours si lo colocas en Viator está sincronizado con Viator para los que son para los que vendemos experiencias en el caso de hoteles es lo mismo entonces recomiendo que siempre tengan una cuenta en Triadvisor y cada uno decide si es que lo coloca que no y las fotos ayudan mucho al posicionamiento eso también es un buen tip las fotos ayudan mucho siempre coloquen fotos actualicen pídanle a esos viajeros que pongan fotos y y ayuda mucho a lo que es contenido porque también te va a posicionar para cuando alguien te busca ¿no? como tu marca los reviews los reviews para mí es lo más importante de todo ¿no? como negocio acá tengo unos ejemplos recomiendo siempre que tengan en Google cuando estás en Google en Google My Business tienes la opción de reviews en Triadvisor también tienes la opción de reviews y acá le doy dos plataformas más y una es Trustpilot que es bastante interesante esta plataforma es más que todo para los que buscan personas del extranjero y hay otra que siempre siempre es esta pregunta ¿no? siempre dicen solamente Triadvisor y Trustpilot no, hay otra que es bastante buena que es esta FIFO al final les voy a pasar ahí está el redireccionamiento del link qué importantes son los reviews la gente le da mucha confianza a las compras entonces enfóquense a lo que son los reviews vamos a este punto que me parece sumamente interesante también que es el de redes sociales ¿se acuerda que hablábamos de los pilares? ok ¿cómo vamos a colocar nuestros contenidos en todo lo referente a lo que es redes sociales? tenemos estos pilares tenemos pilares de marca el tour operador y estilo de vida inspiracional y promociones ok ¿cómo ahora lo voy a colocar en mis redes sociales? lo que les recomiendo es que se creen un calendario creense un calendario ¿se acuerdan que hablábamos de los pilares? ok no publiquen todos los días no sirve de nada publicar todos los días Facebook Instagram Facebook más que todo no sirve de nada publicar todos los días porque les llega les llegan muy pocos usuarios el objetivo de Facebook es que pagues publicidad entonces si quieren tener un mayor alcance inviertan en publicidad ¿qué hacemos? con lo que es el calendario aquí les recomiendo que creen un calendario para Facebook creen un calendario para Instagram que puede ser el mismo en realidad solo que cambia la forma como plasman los contenidos y creen un calendario para historias muy recomendado planifiquen es la importancia de la planificación de contenidos ¿qué es lo que hacemos acá? es de acuerdo a los de acuerdo a los pilares de marca yo le he puesto en cada color les he mostrado un ejemplo en el caso cuando hablas de las características o hablas del hotel estoy hablando de un pilar cuando hablo de la marca estoy hablando de otro pilar cuando hablo de estilo de vida es otro pilar y si hablo de alguna inspiracional o algo por el estilo o una festividad lo pongo de otro color ¿vieron cómo cambié de colores de cada pilar? ¿por qué? para no saturar no recomiendo que coloquen imágenes de publicidad imágenes de venta no se enfoquen en vender por favor enfóquense en vender la experiencia si quieren vender colóquenlo en el copy si quieres información comunícate a tal número o al correo o revisa nuestra web nuestro tour tal o nuestro hotel o nuestras habitaciones tal háganlo de esa manera para que los usuarios cuando entren a sus redes sociales vean que están vendiendo experiencias no están queriéndoles vender de frente ya les he explicado los micro momentos es muy importante por eso este tema de los contenidos luego si ya tenemos nuestro calendario un punto adicional en el tema del calendario es que ustedes revisen y miren qué les da más resultados validen verifiquen de acuerdo a eso ustedes van a ir posteando analicen un poco esa parte una manera de cómo colocar los contenidos haganlo en un excel si gustan le ponen el pilar colocan los textos le ponen el link si es el caso de facebook al cual redirecciona y le colocan las imágenes si quieren pueden agregarlo hashtag es algo también a tomar en cuenta háganlo en un excel yo recomiendo todos los meses cómo yo hago este calendario bueno antes de que termine el mes yo creo mi calendario y antes de que termine el mes yo ya tengo mis textos que voy a colocar en mis contenidos de redes sociales y otro punto importante que es bueno recalcar tengan fechas de festividades o es muy importante tenerlas ya programadas con anticipación ¿no? tengan esas fechas programadas así cuando tienen su calendario ya saben que van a hablar sobre una fecha específica entonces como el punto central de esto es la planificación de contenidos planifiquen con un calendario y planifiquen creando textos bajo su propuesta de valor es importante que digan su propuesta de valor en este punto ¿no? que lo rescaten siempre bajo sus pilares así que vamos a herramientas un poco de herramientas me gusta mucho esta herramienta yo la utilizo se llama Later está especializada en lo que es Instagram yo utilizo bastante Instagram así que lo que hago es es una herramienta gratuita y también es pagada como toda herramienta gratuita tiene limitaciones y pero los costos de la pagada no son no son tan caros te puede valer 9 dólares o 12 dólares mensuales dependiendo si compras un plan anual o dependiendo si compras solo por el mes creo que sé que hay que hacer una pequeña inversión pero comparándolo con otras herramientas no es caro si quieren planear sus contenidos esta es una muy buena opción creo que Later da muchas facilidades a la hora de plasmar de programar los contenidos es un tip me ayuda a programar las historias de Instagram me gusta mucho por eso no las programa actualmente pero sí me crea una alerta entonces eso es en la versión pagada ojo y lo que hacen es una vez que tienen su calendario una vez que tienen sus contenidos lo programan antes de que antes de que empiece el mes para que salga todos sus contenidos entonces esta parte me parece también muy importante otra herramienta que está también esta está en español que ya le siento que es bastante amigable y fácil es muy digerible que es Metricool también tiene una versión gratuita y tiene una versión pagada esta es otra muy buena opción también para los que quieren programar contenidos y es más completa en el sentido de que puedes analizar mucha información puedes medir muchas puedes analizar bastantes métricas acá así que ahora lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas recomendaciones no usar por favor no utilicen pdf no utilicen imágenes con que salen con marcos o que en redes sociales o que salen marcos o que colocan los logos o que o que las letras son muy pequeñas no hagan eso coloquen una imagen puntual de sus hoteles o de sus experiencias o de lo que ofrecen es una muy buena recomendación como lo digo imágenes simples y con con una imagen auténtica y que signifiquen momentos reales nada ficticio es muy importante que con los filtros que utilicen o el concepto que tengan para sus imágenes lo trasladen hacia todos los canales sea la web sea las redes sociales que en este caso estamos hablando de redes pero creo que es muy importante poder plasmarlo de esa manera tips para crecer en redes sociales entramos a la parte final les voy a dar estos 5 tips optimiza tu biografía si no tienen cuenta en Instagram créensela para los viajeros es muy importante así sea viajeros nacionales o internacionales funciona bastante bien coloquen bueno sean muy específicos y digan quién eres qué ofreces tu propuesta de valor y una llamada a la acción otras recomendaciones que también creen los botoncitos que salen debajo de donde dice follow que son las historias frecuentes esta es una buena manera para optimizar tu biografía en Instagram porque te dice quién eres el siguiente punto esto puede ser tanto para Facebook como para Instagram escribe textos interesantes cuenta historias haz que el público quiera estar al lado tuyo explica el detrás de cámara son ejemplos conecta con tu comunidad miren qué interesante cuenta la leyenda que la persona a la que etiquetas te lleva de viaje a Roma entonces genera una interacción está buscando una interacción es como el video de que les mostré también genera una interacción si lo pongo en Facebook genera una interacción porque está hablando de un tema que es da humor también entonces busquen eso sean creativos no tienen que no tienen que que necesariamente contratar a un publicista para hacer eso ustedes mismos desafíen un poco sean consecuentes con lo que dicen también pero exploren un poco esa parte de acuerdo a la información que transmiten aprovecha y potencian de las historias creen siempre historias no saben lo que es hay una parte en Instagram y hay tutoriales en los cuales te dicen cómo crear historias yo reconsidero que las historias generan mucho impacto en los usuarios recomendaciones muy puntuales etiqueta lugares o personas emplea hashtags los hashtags hace que sean es como para tener mayor alcance es como etiquetar algo para llegar a más personas comparte historias que creen tus seguidores por ejemplo en este caso de Casandina una persona una persona X comenta un video que ellos publicaron en su Instagram se me hace un nudo en la garganta el ver cuánto cambiaba nuestra realidad sí sin embargo se me infla el pecho de ver nuestra capacidad de reacción y aprendizaje diario interesante ¿no? cómo vamos a utilizar una persona X colocó reposteó en sus historias el video con un hashtag y Casandina le agradece veamos estos ejemplos para tomarlos en cuenta luego tenemos los hashtags qué importantes son los hashtags acá tengo un ejemplo de Perú Hub que los hashtags hay distintos niveles acá siempre doy una recomendación identifica 10 o 20 en tu ciudad o segmento y combina los hashtags uno tiene que también tener a veces una estrategia de hashtags te dice habla de un hashtag de destinos un hashtag de experiencias un hashtag de un hashtag de la marca y vamos diferenciando ¿no? y los vamos colocando hay una herramienta que te permite identificar los hashtags que es esta keyword tool es bastante amigable es gratuita lo que haces es colocas te 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 categoriza los posts ¿no? para cómo quieras categorizar la información y te dice si pueden ser hashtags de alto alcance mediano alcance o bajo alcance mi recomendación para los hashtags es que no utilices hashtags de que tienen muchas búsquedas porque si bien es cierto hay tanta información que no vas a aparecer en cambio utiliza los de mediano alcance y los de corto alcance que creo que vas a tener mejores resultados sigue a cuentas de tu rubro esto es muy importante ¿se acuerdan que yo les hablé de las alianzas? sigan a sus cuentas y hagan y con las personas que hacen alianzas si tienen si trabajan con ellos trabajen de manera compartida díganle que ¿cómo haces para compartir esa información? etiquétalos invita a tus seguidores a que utilicen el hashtag de las personas que están generando alianzas invita a que etiqueten en tus publicaciones y que recomienden la experiencia creo que el tema de 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 alianzas es muy interesante ¿no? porque puedes generar este conexiones con ellos y puedes llegar a más personas herramientas de planificación esto me gusta los que están viendo en Instagram se acuerdan que les hablé de una línea de fotografía bueno lo que hace preview es te dice que te muestra una imagen como la que ven ahí a la derecha y te dice si tus fotos están teniendo sentido es muy importante tener una línea gráfica en Instagram así que esta herramienta te permite mostrarte si está teniendo consistencia en este caso el grid lo que aparece ahí tu cantidad de fotos que siempre te muestra cómo se ve desde el celular y te dice si es que está siendo bueno o no entonces si se dan cuenta son puras no hay ningún en esta marca no tienen ninguna no tienen ningún logo no tienen ningún marco solo son fotos de experiencias de momentos de personas entonces eso es un poco lo que se hace en Instagram y por si quieren trabajar con 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 influencer esta herramienta te permite hacer una búsqueda gratuita solo una pero si quieren trabajar con influencer también es una opción es una herramienta interesante si es que quieren analizar un influencer y que les ayuda también a a a encontrar opciones en el mercado si lo que quieren es aumentar su estrategia de marketing de contenidos con a través de influencers esta plataforma está bastante interesante también y es pagada como les digo es gratuita hasta una búsqueda y pagada cuando ya quieres hacer una campaña medición de resultados yo les dije yo no les quería mostrar nada de KPIs lo que yo quería hacer era mostrarles herramientas de de analítica tienen la opción de Google Analytics sé que anteriormente ya les han dicho que es Google Analytics esto es para medir la página web tienen herramientas como Tree Advisor que te permite medir los reviews y también te permite medir los reviews de tu competencia tienen en Facebook que lo han visto donde ustedes pueden programar directamente en su plataforma en la plataforma de Facebook también pueden programarlo con anticipación para planificar y en el caso de Google My Business que también te muestra reportes si ustedes están inscritos en Google My Business todos los meses te llega un reporte automático y te dice las búsquedas que se han generado por ese canal estas son herramientas independientes sin embargo yo creo que Metricool que es la herramienta que les mostré tanto para las redes sociales tiene para las redes sociales y también para la competencia es muy interesante porque lo que hace es en una sola plataforma te mide la página web te mide tu Facebook te mide Instagram si es que tienes publicidad tanto en Facebook como Google y también te mide tu Google My Business y también tu página de YouTube ¿se dan cuenta? entonces todo en una sola plataforma te lo muestra de una manera muy amigable te dice lo que estás midiendo entonces más que hablar las KPIs ellos ya te muestran los KPIs que debes ver ahí entonces es una buena opción si lo que quieren es medir los reportes de manera automática creo que es una muy buena herramienta si lo que buscan es medir de forma rápida y como negocios que podemos empezar en todo lo que es el mundo digital otra parte si les quieren medir su competencia en esta misma sección en la si yo lo coloco Facebook o coloco Instagram o coloco YouTube en la parte de abajo de cuando ingresan a su canal de Facebook van a poder agregar una opción donde va a salir esto competidores pueden ponerlo en español también ojo y agregan un competidor y lo agregan y lo bueno es de que van a poder ver las publicaciones que hace van a poder ver la cantidad de seguidores que tiene van a poder los posts las reacciones y van a poder analizar y decir ok mi competencia es esta sé que sé que está sé que están haciendo tal cual y veo qué están haciendo ellos que realmente están teniendo tantos resultados y les permite analizar creo que es una buena opción también para los que buscan analizar y todo lo tienen en una sola plataforma como Metricool como recomendaciones siempre esta es una información a tener en cuenta lo que digo es que siempre es bueno utilizar contenido auténtico que esté relacionado a tu marca que es interesante es tener tu propuesta de valor y bajo los pilares de marca que hemos visto el día de hoy construye un calendario este calendario te va a ayudar a planificar prepara tus contenidos con anticipación es lo que te va es lo que mejor te va a dar resultados y vas a poder medir esas acciones y cuenta con un presupuesto sé que no es el momento quizás pero hagan las acciones y cuando sientan que sea el momento adecuado inviertan porque si no invierten no van a tener tanto alcance es muy importante la inversión en publicidad y sea para la página web o sea para redes sociales esa es mis recomendaciones acá van a poder ver un listado de herramientas todo lo que hemos ido hablando en el camino se las muestro acá en el caso de competencia está con lo de SEO que eso sale un poco más avanzado en el caso de precio si es que quieren revisar otra Insight en el caso de redes sociales tenemos lo de Metricool que lo acabamos de ver hace un rato en el caso del buyer persona acá están las herramientas que ya las habíamos visto de Extension y Expression en los canales digitales o en My Business si quieren buscar imágenes gratuitas tienen acá FreePic y Pixabay y Pixel que en realidad es Pixabay entonces pueden encontrar imágenes son gratuitas es lo bueno y este Lightwork es una herramienta para los que quieran editar videos es bastante simple herramienta los que no tengan un editor de videos pueden utilizar esa herramienta para la planificación de redes sociales tenemos el calendario Later y Metricool tenemos para Hashtag el de Keyword Tool el del Grid que sirve mucho para redes sociales que es QuickView y si quieren trabajar con influencers tienen Hype Auditor en el caso de reportes tienen Analytics Reviews, Tree Advisor Trustpilot y FIFO que es otra nueva en el caso de redes si tienen el Business Manager de Facebook que es muy interesante que es la misma herramienta de Facebook que es por donde programas y en el caso de Google lo que les comenté es que Google te envía los reportes mensuales y el de Metricool que es para los reportes también de redes sociales competencia y N plataforma que Metricool como lo que mostré te simplifica todo en un solo dashboard en una sola herramienta puedes tener todos los reportes gracias nuevamente Hernán por toda la información compartida y a nombre de PROMPERÚ les damos las gracias a ustedes también por su participación Gracias por ver el video Gracias.